Este es un 2014 Lincoln MKZ. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad Un sistema de entretenimiento operado por comandos de voz Radio del satélite sin comerciales Capacidad de Wi-Fi Hotspot Una suspensión trasera Multilink Un turbocargador Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Y este vehículo tiene menos de 22,000 millas Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo